El segundo caso que nos llega al Servicio de Atención Pública de MiCondominio.com y lo hacemos de la mano de la pregunta que nos trae el señor Rodolfo Núñez. Y Rodolfo trae una pregunta bien interesante. Él quiere saber si es posible elaborar un reglamento interno que limite a quién se le puede vender un inmueble. Y él quiere saber si la Junta de Condominio o la comunidad de copropietarios puede encargarse de aprobar un reglamento que, tal y como lo digo en la pregunta, que pueda rechazar o una venta o un alquiler, que no acuerde o no apruebe el ingreso a esa comunidad como existe en otras partes del mundo. Y esto con el objeto de poder tener como una suerte de control o filtro de las personas que ingresan o bien porque han tenido problemas en otros lugares o bien como ocurre en algunos casos en que la persona es un pederasta. En Estados Unidos es muy común que eso se haga o en otros países donde sencillamente ellos hacen limitación porque, por ejemplo, es una comunidad que quiere vivir sin mascotas y decide que todos los copropietarios que están ahí no pueden tener mascotas, por ejemplo. Entonces, es cuestión de preguntar qué pasa con eso. Y habría que ver, entonces, vamos a ver entonces en la mañana de hoy si un reglamento es posible que pueda hacer eso. Y para dar esa respuesta vamos a irnos al artículo 26 de la Ley de Apropiedad Horizontal que nos habla cuáles son las funciones o qué debe tener un reglamento. Cuáles son las cosas que son objeto de reglamentación. Pueden reglamentarse las atribuciones de la Junta del Condominio, del administrador, la garantía que debe prestar el administrador para responderle su gestión, puede reglamentarse las normas de convivencia entre copropietarios y el uso de las cosas comunes del edificio y aquellas privativas de cada apartamento. Se puede reglamentar las instalaciones del edificio de rejas, de toldos, de los aparatos de aire acondicionado y los demás accesorios que afecten la estructura, distribución y condiciones sanitarias de los muebles. También aquellas normas para el mejor funcionamiento del régimen de propiedad horizontal. Si después de otorgado ese documento del condominio, como sería el caso, hay algunas modificaciones en la construcción, deben determinarse tales modificaciones en un documento complementario antes de proceder a la venta. Y todas estas especificaciones que acabamos de mencionar se considerarán reproducidas en el documento en que se venda o el gravamen de cualquier apartamento local, estacionamiento o maletero. Entonces, fíjate que este artículo nos dice que solamente eso puede ser permitido. No nos da la facultad de reglamentar a quién una persona puede comprar bajo el régimen de propiedad horizontal en ese edificio. No conozco ningún caso, aquí todavía no lo conozco, de un edificio en propiedad horizontal donde su documento de condominio que diga que solamente puede ser vendido a, por ejemplo, a los profesores de la Universidad de Carabobo y que no pueden ser propietarios otras personas diferentes a los profesores. En la práctica se hace así. Hemos visto asociaciones civiles, proviviendas, que se ponen de acuerdo y piden créditos y sacan adelante como muchos edificios para que los asociados de esa organización, de esa persona jurídica, pues puedan adquirir bajo préstamo algunas viviendas. Pero si nosotros decimos que solamente los profesores pueden entrar ahí, estamos desconociendo el derecho de propiedad en toda su magnitud. Porque el derecho, si yo limito eso, estaría estableciendo una limitación al derecho de propiedad. Y eso es una garantía constitucional. Está garantizado que una persona pueda comprar, vender, enajenar libremente cuando así lo desee. Inclusive puede dar en herencia, puede donar, puede establecer testamentos. No existe una limitación que pueda firmar un tercero acerca de quiénes pueden comprar en propiedad horizontal. Pero me parece bien interesante que esto pueda estudiarse en profundidad en próximas reformas de la ley de propiedad horizontal. Porque en otros países, por ejemplo, existen lo que yo puedo llamar condominios temáticos. Bueno, condominios para personas de la tercera edad que solamente pueden vivir ahí. Personas en situación de retiro porque requieren tranquilidad, porque requieren a lo mejor algunas instalaciones especiales que le permitan el traslado, el acceso. O sea, hay una cantidad de cosas que son propias de un primer mundo. No sabemos si en una próxima reforma se puede estudiar, pero creo que es bien interesante para los estudiosos de este tema poder poner este tema en algún momento sobre la mesa. Esto es un trabajo que vamos a dejar para quienes quieran indagar y ver la posibilidad dentro del marco constitucional que tenemos en la Constitución del 99, si esto puede ser posible o no puede ser posible. Aquí le dejamos esta reflexión, pero por lo pronto, bajo este esquema, bajo lo que nosotros conocemos en la ley de propiedad horizontal actual y la Constitución, creo, señor Rodolfo, que no puede ser posible que por vía del reglamento, ya acabamos de leer el artículo 26, se pueda limitar a quién se vende o a quién se alquila. Para eso existe una norma prevista en la ley de propiedad horizontal donde cuando existe una persona que reiteradamente incumple las obligaciones que le pacta en la ley de propiedad horizontal, pueda obligársela a vender su propiedad porque es la manera que entiendo que la legislación tiene para decirle a una persona que no está en condiciones de vivir en copropiedad, usted tiene que salir de esta comunidad. Es un procedimiento complejo, largo, que requiere el 75% de los votos favorables de la comunidad de copropietarios, pero es el mecanismo que esta ley trae. Vamos a ver qué ocurre a futuro y bueno, que nos sirva su pregunta como una estupenda reflexión. Con esto ya damos fin a la pregunta del señor Rodolfo Núñez, quien nos escribió al servicio de atención gratuita de mi condominio.com.